...original, los únicos hijos ilustres de Manchay. Ellos son... Catari, Catari, Ja, 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 Ja... JAAA... 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 Tarrey, Perú, 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 JATARI... ¡Bé! ¡Gracias! 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 Se encuentra amor verdadero Las chicas son amigos y para mi canas Aunque sí Aquí el arbolito Fuerte de tu casa Aquí el arbolito Fuerte de tu casa Cuida el arbolito Cuida el arbolito Cuida el arbolito Cuida el arbolito Fuerte de tu casa Aquí el arbolito Fuerte de tu casa Aquí el arbolito Fuerte de tu casa Fuerte de tu casa Fuerte de tu casa Fuerte de tu casa Cuida el arbolito Fuerte de tu casa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!